Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Pero hoy es un vídeo muy importante, ¿por qué gente? Porque como veis en el título, volvemos a YouTube a hacer directos Como ya sabéis, desde hace cosa de 3, 4, 5 años estoy en Twitch Y desde entonces no hago directos en YouTube ¿El por qué? Es sencillo, fui partner, bueno, soy partner actualmente de Twitch Pues eso, soy partner de Twitch Y uno de los requisitos u obligaciones que tenemos es Que no podemos hacer directos en otras plataformas Pero ayer se pudo ¿El por qué? En este caso, dada la bajada, a ver, yo pongo un poco en situación, ¿vale? O sea, desde hace unos cuantos meses se rumoreaba que Twitch iba a haber hecho esto De quitar la exclusividad de que los streamers podrían elegir qué plataforma, por eso, elegir para hacer directos Y ayer por fin, así es Yo tenía, directamente perdía esa esperanza de que pudiéramos hacer directos de nuevo en YouTube Pero bueno, ayer dijeron que sí, a partir de ahora Es decir, a partir de ayer se puede hacer directos en cualquier plataforma Pero no de forma simultánea Es decir, tú puedes hacer directos en YouTube, en Facebook, en Twitch Pero no a la vez Es decir, yo no puedo estar el mismo en directo en YouTube ni en Twitch a la vez ¿Vale? Puedo hacer un directo en YouTube de unas cuantas horas y luego irme a Twitch Eso puedo hacerlo perfectamente De hecho, de normal, eso es lo que voy a hacer ¿Vale? Ya que, bueno, como ya sabéis Twitch pasa por horas bajas desde hace, bueno, desde hace un tiempo tal y cual Y siempre he querido volver a YouTube ¿El por qué? Joder, gente Pues porque en YouTube como tal está la comunidad en sí Siempre he intentado pasarla a Twitch Que obviamente voy a seguir queriendo hacer Porque, oye, siempre hay que reinventarse No te puedes estancar solamente en una plataforma Porque eso es muy malo Y desde hace, pues, pues ni 24 horas, amigos Dijeron que se podría hacer ¿Vale? Así que justamente más de eso De hecho, en cuanto estéis viendo este vídeo Seguramente estemos en directo Aquí en YouTube Que grande, la verdad Tengo muchas ganas, gente Ahora sí, tengo muchísimas ganas de volver ya a YouTube Y, joder Y ver todo La verdad Por cierto He puesto, he buscando unas cuantas cositas De hecho, estuve viendo ayer a ElMijor Que empezó a hacer un directo en su canal de YouTube como tal De League of Legends Y se descargó unas extensiones de Google Chrome Para que hubiese unos emotes muy chulos Y es cierto La verdad es que hay emotes muy chulos Y, en fin Bueno, igual lo veis ahora aquí de fondo Algunos de los que hay Está tan chulo, ¿verdad? Está tan chulo Y oye, que si queréis descargaros esos extensiones Para poder poner esos emoticonos Incluso verlos Pues ya lo tenéis ¿Vale? Otra cosita Ahora que voy a empezar a meter cañita A los directos en YouTube Pues agradecería que os hicierais Miembros del canal ¿Vale? En este caso sería como La forma de pago de Twitch ¿Vale? La forma de pago de YouTube Es el ser suscriptor en Twitch Pues aquí eres miembro Miembro de mi canal Tengo que ver como cojones Meto los logos Porque tengo unos logos metidos Pero son un poco antiguos Y quiero volver a meter los nuevos Pero no sé dónde cojones se hace ¿Vale? Pero bueno Ya he hecho el tema de las tarifas He puesto que si Desde suscripciones Son miembros a Creo que es a A uno o dos dólares A dos y algo Tres Cinco Diez No sé He puesto unos cuantos ¿Vale? Para todo el mundo Para que pueda ir Y además son precios Adecuados Eso creo Para cada país ¿Vale? En cada país Tiene un precio distinto Y oye Creo que son Digamos El miembro más bajo Creo que es un precio Bastante así Que lo para todo el mundo Y en fin gente De momento vamos a empezar Con directitos así ¿Vale? Hoy tenía pensado Hacer directo en Twitch Porque hoy es la Gamescom ¿Vale? De hecho empezó ayer La Gamescom es como La feria más importante De videojuegos Blablabla No sé no sé cuánto ¿Vale? Lo dicho No sé si haré directo Primero Bueno si obviamente Va a hacer directo Primero en Youtube Y luego no sé si iré a Twitch A pues hacerlo Así como tal O a saber ¿Vale? Pero bueno Lo dicho Os dejaré el enlace abajo Bueno de hecho Tendréis a partir de ahora Gente En el enlace Perdón En el de la descripción El enlace para ser miembro del canal Y en fin Que nada Estoy muy contento de volver Sinceramente Estoy muy contento de volver De nuevo a Youtube No es coña que Llevaba amargado en Twitch Unos cuantos meses Porque quería volver ¿Vale? Porque desde que me enteré De que se podría O habría rumores De que se podría meter O quitar esa exclusividad ¿Vale? Literalmente Se me quitaron las ganas De hacer directos en Twitch Y de hecho Lo podéis haber visto O sea Hasta hace 3 semanas Me pegué 2-3 meses Haciendo un directo al mes O dos directos al mes ¿Vale? En fin Mi gente Espero que tengáis mucha suerte En la vida amigos Porque yo Vuelvo a Youtube Claro que sí Todo gana gente Tengo mucha gracia Tío Joder Que guay Que contento Me cago con 10 Así nada Nos veremos para aquí Y por favor Pórtense bien Que somos aquí bastantes en el canal Somos 439.000 De hecho gente Estamos a Según estoy viendo para aquí 74 personas De los 440.000 Consiguiremos esos 40 Perdón Esas 74 personas En directo Para llegar a los 440.000 Será bonito Mi gente Lo dicho En cuanto estéis viendo este vídeo Seguramente esté en directo Si no Me costa de media hora 20 minutos Con mucho Empezaré Igualmente ya Como estaréis viendo En el inicio del canal Pues aparece ese recordatorio O ese anuncio De que Oye Que estaremos en directo ¿Vale? Así que lo dicho A partir de hoy Estamos en directo Porque mucha gente decía Esto es en directo Esto es un estreno Amigos Un estreno Pero ahora En directo Claro que sí Amigos Nos vemos Adiós Que grande La verdad Que grande Dios ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo